¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian Chico Pérez desde Santiago de Chile, desde mi estudio, regalándoles otro capítulo a los amantes de El Vinilo. Suscríbanse y sean parte de esta comunidad y escríbanme a info arroba maxivinil punto com y suscríbanse, ¿no? Y además conéctense con La Retro, la radio ochentera de la web, toda esta discoteca puesta al aire en La Retro, www.larretro.cl. Vamos a escuchar a esta banda canadiense que se llama Chili Walk. Seguramente a muchos no les dice tanto el nombre, pero canciones como What you gonna do when I'm gone? O que es lo mismo que What you gonna do when I'm gone? Es uno de sus grandes éxitos, My Girl también. En fin, tiene una larga lista de éxitos Chili Walk. Pero claro, no son del mainstream, ¿no? La gente, la gran masa no los conoce, pero son canciones que sonaron mucho en la radio. Y hoy vamos a rescatar esto de este disco que se llama Opus Ten, que es el décimo disco de la banda, donde viene What you gonna do, de hecho, el éxito más grande, uno de los más grandes de Chili Walk. Pero hay una canción que aquí en Chile sonó, no sé si en otras partes ustedes me escribirán y comentarán una vez que la oigan, que se llama Midnight, que no es single, nunca fue single oficial lanzado por la banda. Es la canción, de hecho, con la que cierra el disco. Con la última canción del lado B y es un temón. A alguien seguramente acá se le ocurrió, como se hacía comúnmente en los 80, revisar el disco y llegaron a esta canción y dijeron, wow, es un temón. Y comenzó a sonar y las radios comenzaron a tocarla y se transformó en un éxito. Sin creer seguramente la gente de Chili Walk, a lo mejor ni siquiera sabe que Midnight fue tan famosa por estos lados del planeta. Así que aquí está, les voy a regalar esta canción en vinilo en este disco que compré hace poco en realidad y lo compré sin abrir, con el peligro que existe de comprar discos sin abrir que son muy antiguos. Ojo con eso. A veces uno encuentra discos del 78, 80, 83 que están sellados y dice, wow, nadie lo ha tocado. Va, uno lo compra y vienen doblados o curvos, ¿no? Porque, claro, el plástico de afuera se va retrayendo y hace que el disco se doble. Entonces, ojo cuando compren discos que vienen sellados, que están sellados mucho tiempo, que a veces el disco viene curvo porque el plástico que lo sella se fue comprimiendo y de pasada fue comprimiendo el disco. Pero este está en perfecto estado. Así que aquí está, es Chili Walk con Midnight en vinilo maravilloso. Disfruten. Midnight, Midnight, Midnight all across the sea Midnight, share my midnight fantasy set your sails out over the water, all you need is the wind in your garter, everything is easy and together, everything is coming free. Even if the breeze is barely coming round, we sail away until the stars are going down, the beauty of the silent ocean at night is going to take us away. Midnight, 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 Midnight fantasy Midnight, come to me my midnight blue Midnight, can't you hear me calling you? If I could, I would always hold you in my mind to tide me over, just to be on the rolling water, makes me feel so easy again. Even when I know it's just a fantasy I still can feel the magic working on me The beauty of the silent ocean at night is gonna set me free. Midnight, 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 Midnight fantasy Masti grung minus with ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!